Nuestro mundo es amoroso y cariñoso, lleno de sorpresas, lindo y grandioso. Si a ti te gusta toda la naturaleza, ven a jugar con nosotros este mundo, mundo curioso. A jugar y crecer, sorprenderte, con una aventura cada día que te va a transformar. Mundo Curioso. La amistad nos ayuda a florecer, en este lindo sol lógico te quiero ver. Mundo Curioso. Son, son, es el mundo curioso. Hoy presentamos, Palabras para Leo. ¡Qué deliciosa guanábana! Me encantó conocer esta fruta. Hay muchas más aquí en la selva. Hay guanábana, mandarina, ciruela, kaki. Me gusta el kaki. A mí también. Chicos, tengo una idea. ¿Qué tal si hacemos un picnic? ¿Podemos hacerlo y tomar el sol? ¡Ay, amo los picnics! ¡Ah! Comida al aire libre. Puede haber muchas hormigas. ¡Muy bien! ¡Ah, muy bien! Entonces, dividamos las tareas. Tatu y yo podemos hacer los sándwiches y bocadillos. Tomás y Leo pueden hacer las ensaladas de fruta y los jugos. ¿Está bien? Oye, Isa. Mejor yo hago los sándwiches contigo. ¿Qué dices? Claro. Yo trabajo con Tomás. Muy bien, Leo. Entonces hagamos una lista de todo lo que necesitamos. Sí. Nosotros juntamos las frutas. ¿Sí, Tomás? Mira, ¿qué te parece si empezamos... ...con esto? ¡Ah! ¡Qué olor tan fuerte! Me pregunto si cambiaron el desinfectante que había. Buenos días, Anderson. Buenos días. ¿Perfume nuevo, jefe? ¿Qué es eso? Esto es mi café con leche de coco. ¿Te sirvo? No, no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de su postura. ¡Es horrible! No es una postura presentable. ¿Qué pensarán los visitantes cuando vean a los empleados andando así por el zoológico? Oye, Sanderson. ¿Desde cuándo te volviste fisioterapeuta? ¿Desde cuándo te fijas en eso? Desde que empecé a leer este libro de Ed Lobster, sobre la comunicación no verbal. Explica cómo comunicamos sentimientos a través de las posturas corporales. Vaya, qué bien. Déjame ver. Puras imágenes de animales. ¿Por qué? Son ejemplos de cómo los animales demuestran instintivamente sus emociones a través de las posturas. Si se sienten inseguros o amenazados. Ya sé. Daré un taller sobre la comunicación no verbal para ayudar a mejorar sus posturas. Muy bien. Estén listos en cinco minutos. Todos los días inventa un taller nuevo. Es verdad. Vaya, Tomás. Recogimos bastante fruta. Creo que haré el jugo con esta fruta estrella. Tomás, ¿qué te parece si usamos pitaya en la ensalada de frutas? Oye, Tomás, ¿estás bien? Sé que no te gusta hablar mucho con las personas, pero si hay algo que te está incomodando, puedes hablar conmigo. Sí. Es que yo quería hacer la ensalada de frutas y los jugos con Leo. Siempre trabajamos juntos, pero ahora no entiendo por qué ella no quiere trabajar conmigo. ¿Por qué no le preguntas, haciendo como si no supieras? ¿Como si no supiera? ¿A qué te refieres? Solo debes actuar de forma natural. Ah, puedes ofrecerte ayudarlo con los sándwiches. Así aprovechas y le preguntas por qué no quiso trabajar contigo esta vez. Hola, Sanderson. Hola, Elo. ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, la tía Mimi dijo que darás una clase sobre comunicación no verbal. ¿Puedo participar? Claro, claro que puedes. Es que tengo ganas de cambiar la forma en la que me presento ante el mundo. Las personas siempre creen que soy tierna y frágil por ser delgada, pero a veces quisiera verme firme e imponente como un caballo centenario. Sí, sí. El taller te ayudará mucho. Yo llevaré estas macetas al invernadero y volveré a la clase, ¿está bien? Claro. Todas nuestras posturas dicen algo sobre nosotros y hasta interfieren en nuestro comportamiento. Por ejemplo, el señor Gilguero. ¿Yo qué tengo? Pareces un canario asustado y ansioso. Debes mantener la mirada firme y enfocada. Enfocada. Como si fueras un halcón que vuela tranquilo detrás de su presa. ¿Halcón? Sí. Está bien así. Perfecto. Tía Mimi, ¿le tienes miedo a algo? ¿Miedo? No tengo miedo. Pero ni puedes verme. Y tienes los brazos cruzados, lo cual demuestra inseguridad. ¿Proteges tu corazón de un posible ataque? ¿Acaso has visto a un león cruzar los brazos? ¿Pero qué hago con mis manos? Por favor. Con permiso. Muy bien. Sí, lo mismo otra vez. Saca el pecho. Perfecto. Muy bien. Ah, señor helado. No. Por favor, Elo. Típica pose de los derrotados. Vamos, postura recta. Sí. Ahora levanta la nariz. Más, más helado. Menos, menos. Ahora se ve arrogante. Perfecto. Elo. A ver. Elo. Para transmitir firmeza, debes mantener la mirada y no desviarla. Bien. Chicos, vamos a tomar un descanso. Practiquen lo que les enseñé, ¿sí? Muy bien. Muy bien. Qué extraño. Elo no puede voltear a verme. Ah, ¿eso qué quiere decir? Un buen picnic es así. Todo artesanal. ¿Qué dices, Isa? Es que todas las veces que quiero hacer un picnic, mis papás contratan un bufé especializado. Por eso. Vaya, pero así no tiene gracia. Así es. Además, mis papás están tan ocupados que cuando había picnics, tenían que irse antes para resolver problemas, entre otras cosas. ¿Quiénes se quedaban? Oncelote y yo. ¿Quién es Oncelote? Ah, es nuestro chofer. Cuando fuimos a acampar, mi papá no sabía encender la fogata. Y tuve que llamar a Jasper, nuestro mayordomo, para poder encenderla. Leo, ¿me puedes servir más jugo? Claro. Leo. ¿Así está bien o no? Deténlo, por favor. Claro. Tomaré un sándwich de betabel. Debe estar delicioso. Leo. ¿Sabes qué falta? Mostaza. Voy por mostaza. Leo. Ay, qué delicia. Ahora, tomaré aceite. ¿Sí? Un poco... Leo. Ahora pepino. Leo, espera. ¿Por qué no quieres hablar conmigo? Si no sabes por qué, no te hablaré. ¿Ah? ¿Qué? Olvidé mi sándwich. Con permiso. Tomás, creo que Leo está enojado contigo. Oigan, nuestro picnic está temporalmente suspendido. Tenemos que resolver este caso. Vámonos de aquí. Ay, qué tristeza. Hoy no es mi día. Señor helado, la postura. ¿Qué? 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 Anda, Virilba. Deja de olfatear y cómete tu almuerzo. No tengo todo el día. Hay que alimentar a los emus. A tus amigos. A las canatúas. A los pericos. Tranquilo, gilguero. Tranquilo, gilguero. Recuerda lo que dijo Sanderson. Enfoque y concentración. Postura de halcón. Primero, alimentar a los emus. Emus. Alimentar a los emus. Vamos. Vamos. Alimentar a los emus primero. Sí, muy bien. Muy bien. Muy bien. Halcón. Aquí está. Cuando alguien no te puede ver a los ojos, es señal de nerviosismo. ¿Nerviosismo? ¿Pero por qué estaría nerviosa Elo? El nerviosismo puede estar relacionado con alguna incomodidad o hasta un... ¡Amor secreto! ¿Estás seguro de eso, Ed? ¿Qué? ¿Qué? Oye, Tomás. Intentamos hablar con Leo, pero nos dijo que no podía conversar porque estaba haciendo su tarea. Pero hoy no nos dejaron tarea. ¡Uy! Entonces solo era un pretexto porque no quería hablar del asunto. Lo que hayas hecho lo molestó bastante. Chata tú, cállate. Eh, tranquilo, Tomás. Solo pide la disculpa si todo se resolverá. ¿Pero cómo le pido una disculpa si ni siquiera sé lo que le hice? Tomás, ¿seguro no tienes idea de lo que pudo haberlo molestado? No, no lo sé. Cuando mi mamá se enoja conmigo, si no me explica la razón, no entiendo qué hice. Ah, tranquilo, Tomás. Solo intentamos recordar todo lo que sucedió antes de que te dieras cuenta de que te estaba habitando. Ah, ayer fueron juntos a su casa, ¿no es cierto? Sí. ¿Y cómo te estaba tratando? Estábamos conversando. Él me recordó que hoy era feriado y que podíamos venir temprano al zoológico. Entonces, ¿por qué usas el uniforme? Ah, me gusta usar este uniforme siempre. Es muy cómodo. Además, tiene un bolsillo para mi lupa. Entonces, si Leo dijo que podían venir juntos hoy, eso quiere decir que ayer aún no estaba enojado. Sí. Entonces, algo sucedió antes de que decidiéramos hacer el picnic. Anda, Tomás. Intenta recordar algo. ¿Qué fue lo que sucedió? Llegamos al zoológico. Y después hasta acá. Y Tatu estaba sentada comiendo guanábana. ¿Y después? Después empezamos a comer. Esto no está funcionando. ¡Ya sé! Oye, Isa, ¿qué vas a hacer con Olivia Gravet? Olivia Gravet representará a Leo. Recrearemos la escena. Ah, Tomás estaba aquí. Ven, Tomás. Tatu estaba aquí. Y yo estaba aquí. Vamos, finge que estás comiendo guanábana. Sé parte de la reconstrucción. ¡Qué delicioso! ¿Te gustó, Isa? Mi mamá la sembró. Es muy dulce. Sí. ¿Y a ti te gustó, Leo? ¡Me encantó! ¡Qué deliciosa fruta! ¡Ja, ja, ja, ja! Sanderson, ¿necesitas algo? No, solo vine a preguntarte qué te pareció la clase. Sabes, siempre es importante tener una retroalimentación. ¡Ah! Me encantó. Estoy intentando mantener la columna recta y no cruzar los brazos para no parecer amenazada. Eh, Elo, ¿acaso estabas incómoda? Eh, ¿incómoda? Eh, no, me sentía bien. Me sentía cómoda. Entonces, ¿eso quiere decir qué? Eh, ¿qué, qué? Elo, ¿hay algo que me quieras decir? ¿Yo? ¿No? Puedes decirlo, Elo. No debes tener miedo. No puedo. Dime, Elo. Ay, Sanderson, no soporto tu perfume. Me está dando alergias. Me está irritando los ojos. En poco tiempo empezarán a ponerse rojos. Entonces, ¿quieres decir que mi perfume te hace eso? No sé por qué, Elo. Es importado. Todos los grandes líderes lo usan. Disculpa. Ah, no te quería decir, pero insististe. Ah, no te pongas así. Es que ese perfume no combina con jóvenes emprendedores como tú. Mira, hice unos perfumes naturales que te harán lucir más joven. Espera. Sí, gracias. Toma. Los picnics son una celebración de la vida, de la naturaleza y de los sándwiches. Por eso, amigos, insisto, que hagamos un picnic en la selva, o como me gusta llamarle, el gran rincón tropical. Isa, eso no tiene nada que ver. Yo simplemente sugerí que hiciéramos un picnic y dijeron, ¿está bien? Disculpa, me emocioné con la recreación. Nunca vamos a descubrirlo así. ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos saber lo que está pasando en la mente de Leo, Isa? Tengo una idea. ¿Y si ahora tú interpretas a Leo? ¿Qué dices? Mira. Si te pones en su lugar, podrás entender lo que Leo estaba pensando en ese momento. ¿Pero por qué, Tatu? Porque tú eres su mejor amigo. Conoces a Leo como Nat. Muy buena idea. Olivia Gravet ahora estará en tu lugar. Hay que hacerlo otra vez. Ven. Anda, deprisa, vamos. Hola, Tatu. Hola, Tatu. Hola, Tomás. Hola, Isa. ¿Tomás? ¿Me hablas a mí? No, estoy hablando con el verdadero. ¿Qué te pasa? Me acordé de algo. Que Leo no llegó exactamente la misma hora que yo. Llegó un poco después de mí y de Isa. Sí, es verdad. De hecho, cuando llegó aún no estábamos comiendo guanábana. Sí, Tomás. Entonces, sal y finge que llegaste mucho más tarde. ¿Qué es eso? Ah, es guanábana. ¿Gustan? Sí, claro. Isa, ¿Leo no estaba con ustedes? Chicos, ¿dónde está Leo? ¿No estaba con ustedes? Debe venir en camino. Leo siempre se queda atrás. Hola, chicos. ¡Hola, Leo! ¿Quieres guanábana? Ya sé. Recordé algo que dije antes de que Leo llegara. Dije que Leo siempre se queda atrás. Si él te escuchó, seguramente por eso está triste. Sí. Pero, ¿cuál es el problema con eso? A veces, Leo se tarda un poco más por causa de su falta de aire. Es cierto, Tomás. Pero hay cosas que molestan a la gente, solo que los demás no lo logran entender. Sí, recuerda que a ti no te gusta. Que las personas te digan, ¿te comió la lengua un gato solo porque eres más callado? Sí, no me gusta eso. Entonces, a Leo tampoco le gusta que le digan que se tarda en caminar. Entonces, ¿ahora qué hago? Oh, Tomás, solo ve y habla con él. Y dile que no era una burla. Leo. ¿Tomás? Descubrí por qué estás enojado conmigo. Porque dije que siempre te quedas atrás. Disculpa por haberlo dicho. No sabía que te ibas a molestar. Sí, Tomás. No me gusta porque hay unos chicos en la escuela que siempre me molestan por culpa de eso. Siempre me quedo al final en educación física. Me molestan hasta por usar inhalador. Y entonces, cuando dijiste eso, pensé que te estabas burlando de mí también. Pero no fue así. Lo sé, Tomás. Sé que eres mi amigo y que no te burlabas. Yo creo que fui muy duro contigo. ¿Aún estás enojado conmigo, Leo? No. Solo necesitaba un tiempo a solas. Pero ya pasó. ¡Ay, Tatú! ¡Están llegando! ¡Sí! Finalmente hicieron las paces. Claro que lo hicimos. Tomás es mi mejor amigo. Y Leo también es mi mejor amigo. Ahora continuemos con nuestro picnic. Antes de que las hormigas devoren todo. Olvidamos invitar a los cuidadores. ¿Es verdad? Vamos corriendo a llamarlos, chicos. Sí. Te diré algo. Es difícil estar en esta posición todo el tiempo. Llegamos temprano. Es increíble. Es Anderson. Oiga, señor Sanderson. ¿Qué postura es esa? Sí, estás todo encorvado. Parece que estás intentando protegerte de una lluvia de granizo. Jefe, no estés así. ¿Por qué no te levantas, sacas el pecho y la cabeza como una bella grulla coronada? ¿Eh? ¿Eh? Esta postura es compatible con lo que estoy sintiendo ahora. ¡Chicos! Hola, Elo. Los niños nos invitaron a un picnic. ¡Venga, todo es perfecto! Yo estoy muriendo de hambre. Yo también, yo también. Te quiero comer. Vas a comerte todo. Claro. Yo te conozco, Gilberto. Vamos. Sanderson. ¿Vamos? Claro, vamos. 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 Vista Falcon 6IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIzIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII